Para el Perú y el mundo Hoy mi pared está triste y vacía Y es que quite tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí, esa mirada Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza Dile que vuelva otra vez Flaco, geroso, jazabi, sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aunque pretendo ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Anthony Ponce Este es tu orquesta La tropiva Y que puedo hacer si corres por mi llanto De nada sirvió esconder tu retrato Saber donde estas y no poder llamarte Me gasto la vida Ven, ven en el aire Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aun siento rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza Dile que vuelva otra vez Flaco, geroso, jazabi, sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aunque pretendo ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Y esto es Para que lo bailes ya Franco Ponce Ahí Sabrosito Triste y vacía Está mi pared Hoy que no está tu fotografía Yo me siento triste y vacío Tú ves Triste y vacía Está mi pared No, no No sabes cuánto me duele Que ya no estés Que ya no estés a mi lado otra vez Triste y vacía Está mi pared Solo recuerdos quedo Un espacio libre y la paz de este amor Triste y vacía Está mi pared Yo no Te voy a olvidar Porque estarás en mi corazón Porque estarás en mi corazón Te voy a olvidar Otra vez Otra vez Otra vez Triste y vacía Espacio libre y la paz de este amor Triste y vacía Está mi pared Oye Y recuerda que como yo Nadie podía amarte Me Then Te voy a olvidar Subtitulado